Música Que pedo mis queridos compis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy Xavid No nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores Bueno 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 es un gameplay Ya lo se ya lo se wey puta madre Bueno ya sabemos que no es un gameplay Chico ya se que no es un gameplay pero bueno Estamos en lo que es en un nuevo video Y el día de hoy señores bueno ya como les había comentado Lo que es en el streaming pasado En el streaming que hice por Twitch Precisamente les había comentado Que ya esta semana íbamos a tener lo que era Lo que es la Beta abierta de Ghost Recon Del modo de juego Del nuevo modo de juego que se llama Ghost War Que se llama PVP, Ghost War PVP Que es 4 contra 4 que la verdad estoy Muy muy emocionado y la verdad es que estoy Super ansioso ya por poder probar Lo que es ese PVP Que la verdad es que de verdad Osea wey no mames Han sacado demasiados trailers Y lo que es Ubisoft Obviamente ha sacado lo que son demasiados trailers Y la verdad es que estoy super contento Porque no mames Osea el juego realmente No se Hay unas cosas como que no me gustan demasiado Vale Hay algunas cosas que no me gustan demasiado Pero hay otras que también dices Wey no mames Se va a ver así como que algo mas realista Vaya no Osea no Bueno Es que no lo se Como mi la verdad es que Yo nada mas me baso en lo que veo Lo que es en el video De acuerdo En el video que les voy a mostrar Precisamente en este momento En ese video nos están mostrando Lo que son las diferentes clases Que van a ver Mi querida Ivette Que es una suscriptora Que tengo ahí Bueno Que tengo aquí en el canal de Youtube Que por cierto es muy activa Y le mando un super saludote Un besote también Y bueno Me había preguntado Que si íbamos a poder ocupar Lo que eran los personajes O bueno Los agentes que ya teníamos nosotros creados Y la verdad es que no lo se todavía No sabemos Si realmente vayamos a poder O nos vayan a dejar Ocupar Lo que son nuestros agentes Que ya están modificados Otra pregunta Que ella me hacía también Es de que Pues bueno Quería saber Si hay que subir de nivel Lo que son Hay que subir de nivel Lo que son A los agentes O de esa manera Vamos a poder usar Lo que son nuestros agentes Ya con los niveles Que ya tenemos La verdad es que eso Tampoco no lo sabemos De hecho El día 19 Que es precisamente El día Martes Si no es que ya pasó Si es que ya están viendo Este video Después o antes No lo se Pero el día 19 Habrá O hubo Una conferencia Ya sea bien Lo que es Presentando Lo que es el nuevo juego Ya sabía Va a haber algunos invitados Todo este pedo Lamentablemente No lo voy a poder ver Porque va a ser por Twitch Y en la computadora Que tengo En mi trabajo No le digan al jefe Bueno Mame Entonces Pues bueno La computadora Que tiene Que bueno Que tengo ahí en el trabajo Pues obviamente No jala lo que es el Twitch Porque no lo se No se porque mierda No jala lo que es el Twitch Así de que no lo voy a poder ver Pero Lo que si vamos a saber Es de que El día Del día 21 de septiembre A lo que es el día 25 de septiembre Vamos a tener Lo que es la beta abierta De este grandísimo juego Y la verdad Bueno Miren Desde que me salió Me encantó muchísimo Lamentablemente No lo pude adquirir En ese momento Si no lo hubiera subido Al canal Desde ese preciso momento Lo hubiera subido Y pues bueno No lo pude No lo pude Comprar luego Luego Vaya No lo pude Comprar luego Luego Entonces Pues bueno La verdad es que No lo se Pero bueno En fin Vamos a ver lo que es el video Porque bueno En este video Nos muestran lo que son Algunas de las clases Vale Así de que bueno Vamos a ponerle lo que es play Y vamos a escuchar Porque bueno Aquí en Ubisoft Este video es de Ubisoft Latinoamérica Entonces Este Pues bueno Obviamente Ya los subtítulos Ya vienen ¿Cómo se llama? Los subtítulos Ya vienen en español ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Vamos a ver ¿Qué pedo? Ok Ok Este nuevo enemigo No se parece a nada A lo que te vayas enfrentando Antes Bueno Es que prácticamente Ahí está Precisamente Espérenme 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 Que quiero modificarle Porque de hecho No escucho así Como que muy bien Que digamos ¿Vale? De hecho Hay algo que me llama la atención Que es precisamente Esa parte Entonces Ahí como podemos ver Son cuatro clases Estamos viendo Lo que es Lo que es el sniper Lo que es Bueno Precisamente Que es el reconocimiento Estamos viendo Lo que es el que va a manejar Precisamente Va a manejar lo que es el drone El del lado izquierdo Bueno Del lado izquierdo El primero del lado izquierdo A derecha Ese también va a ser así Como tipo asalto Si mal no me equivoco O va a ser el de la derecha No lo sé muy bien Pero Ahorita Bueno No se preocupen Ahorita lo vamos a ver Pero bueno Ahí esas son las cuatro clases Que vamos a ocupar Como les comento Realmente no sabemos Si nos vayan a dejar usar Lo que son nuestros agentes Todavía ¿De acuerdo? Así es de que Bueno Vamos a seguir viendo ¿Vale? La verdad es que no mames O sea Se ve poca madre La neta se ve poca madre Ese pedo No mames Muy muy chingón Confío Vale Ok Ahí tenemos Lo que es la primera Lo que es la primera Clase Que es la clase de asalto Que es Pointman Es La clase de asalto Es el líder ¿De acuerdo? Vemos que tiene Vemos que tiene lo que es Un rifle de asalto Quiero yo suponer Que es como la Esta ¿Cómo se llama? Esta pinche arma Bueno mames No tengo aquí ahorita Su nombre Vale No tengo muy bien Lo que es el nombre Del arma De hecho no dice Bueno dice Pero es así como La La Scar Exactamente Esa Esa es la La palabra Más bien ese es el nombre Se parece así como La El arma se parece A la Scar ¿Vale? Que normalmente suelen poner En todos los videojuegos Y que normalmente suele tener Todos los agentes En lo que son En las modalidades de asalto En este caso Bueno ese se parece Así como que es un rifle Obviamente de asalto Este Y pues bueno O sea se parece Yo así como la veo en la foto Se parece que es un arma Un arma tipo Scar Va a tener lo que es una cegadora Va a tener lo que es una granada Y una pistola Como arma secundaria Entonces bueno Siento que eso va a estar Muy muy bueno La verdad es que no sabemos todavía Si vaya a ser Esos armas Vayan a ser así como que ya Así de ley de cajón No lo sabemos Pero si no los está mostrando Nos está diciendo Que realmente Si vamos a tener Lo que son Lo que son Esas este Lo que son Esos accesorios Vayan Lo que es la de Flash Posiblemente no sea Flash Y no sea humo Sea lo que va a ser Lo que es la granada Y pues bueno Lo que es el arma secundaria ¿No? Entonces esa va a ser Lo que es la clase de asalto ¿Vale? Entonces Ahí bueno Mira ahí está Lo que es el líder ¿Vale? Y Mune Es el hombre que quieres En el frente Va a ser cegadora Ahí acabamos de ver Que acaba de lanzar Lo que es la cegadora Igual y posiblemente Podamos cambiarla No lo sé Pero eso ya lo estaremos viendo Ese es el otro agente Que precisamente Es como trae un arma Una MP5 ¿Vale? Estamos viendo que trae Una MP5 Que es como la que utiliza El Bandit Vaya ¿No? Es el arma que utiliza El Bandit En Rainbow Six ¿De acuerdo? Ese es el arma que utiliza El Bandit Una MP5 Este carnal va a ser El que va a manejar Lo que es el dron E excelentes habilidades De vigilancia Detecta movimientos Y enemigos Este carnal Es el que va a manejar Lo que es el dron ¿Vale? Y es el que bueno ¿Qué va a ser este dron? Este dron De igual manera Con este dron Vamos a poder ocupar Lo que son los drones explosivos Los drones que bueno Que hacen el reconocimiento Y todo este pedo Y lo que va a hacer este Es de que te va a identificar Donde están O sea ¿Qué es lo que yo quiero entender con esto? Lo que yo quiero entender con esto Es de que Por ejemplo Si tú no arrojas Lo que es el dron Y no empiezas a monitorear Lo que es la zona Prácticamente No vamos a saber Donde están los enemigos Sobre todo Lo que es el francotirador Hay una escena Donde nos marca Que precisamente Ese güey Ya está viendo que hay un francotirador En una de las torres Realmente no sabemos Si eso vaya a ser Directamente en el juego Que tú lo veas visualmente Y digas ¿Sabes qué güey? Allí está ¿no? Y te lo marque Entonces no lo sabemos O que sea forzosamente Que avientes lo que es el dron Para que podamos De alguna manera Identificar Lo que son Los enemigos Que están a nuestro alrededor La verdad La verdad es que no lo sabemos Todavía Ya lo estaremos viendo Pero es que de verdad No mames Yo estoy súper contento Güey Ya lo quiero probar De verdad Ya lo quiero probar Y yo creo que este fin de semana Que viene No va a haber Rainbow Six Vamos a probar Lo que es la beta Del PvP Del Ghost Recon ¿Ok? Así de que Aguados Aguados Porque igual ya hacemos El viernes lo hago en Youtube Y el sábado y el domingo Nos vemos en Twitch No lo sé todavía Pero lo voy De que lo voy a probar Lo voy a probar Todo el puto fin de semana Güey No mames Así de que Pues bueno Vamos a tener Lo que son dos Dos cegadoras Dos granadas Y lo que es el arma secundaria Estamos viendo que trae Como un cañón El arma secundaria No lo sabemos Pero trae lo que son Dos granadas Y lo que son dos cegadoras Este compi Va a ser el scope Que es el soporte Bueno la clase de soporte Vale Siento Siento así como que va Lo que Los personajes Que van a luchar bastante Por agarrarlos Va a ser Lo que es El francotirador El de asalto No sé por qué Pero siento que van a ser Los personajes Así como que van a estar Ah güey yo lo quiero Y su puta madre Bueno en fin Ese va a ser otro pedo Pero bueno Ahí estamos viendo Que este carnal Se va a encargar De lo que es El ¿Cómo se llama? El dron Para estar vigilando Lo que es La zona Vale Vamos a ver Vale Allí está Miren lo que les comento Allí está el movimiento De lo que es el soldado Allí está el movimiento De lo que es el soldado Igual lo podemos destruir No hay ningún problema Vale Entonces Bueno la verdad es que va a estar Súper genial Y ahí está Precisamente Estamos viendo Lo que es el de reconocimiento Es precisamente Lo que es el sniper ¿De acuerdo? Estamos viendo que bueno Ese sniper Que trae Supuestamente va a ser Uno de los De los rifles De francotirador Y de francotirador Más poderosos Que va a haber En lo que es Dentro de lo que es La saga De Ghost Recon PvP ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Supuestamente Por lo que yo estaba leyendo Porque últimamente Bueno obviamente Siempre estoy al pendiente De lo que es el Ghost Recon Me meto a la página Y todo ese pedo Entonces Por lo que he estado leyendo Supuestamente Esto va a poder Atravesar Lo que son Algunos muros No digo que todos ¿De acuerdo? Yo creo que Esto va a poder Atravesar Lo que son Algunos muros Y pues bueno Obviamente va a tener Lo que es Penetración Y todo ese pedo Y si mal no me equivoco Te va a matar De un solo disparo La verdad Eso es lo que están diciendo Yo digo que Eso lo van a modificar Porque no te pueden matar De un solo disparo Sea donde sea En la zona del cuerpo A menos que sea Un Headshot Es como te van a poder Eliminar Si te dan un disparo Yo quiero pensar O por lo regular En la mayoría De los juegos Por lo regular Suelen dejarte A lo mucho Dos disparos O sea Te hacen dos disparos En cualquier parte del cuerpo Te hacen dos disparos Y te mata Te da el primero A lo mejor te mata Te baja la mitad de vida Y lo que es el segundo disparo Te baja la otra mitad de vida Y obviamente pues mueres Entonces Si es un disparo a la cabeza Pues obviamente Va a ser un Super Headshot Y obviamente Ese si va a ser De un disparo Te vas a morir Obviamente Entonces Pues bueno Estamos viendo Que también El va a tener Aquí por lo que yo veo Que va a tener Dos ¿Cómo se llama? Dos para munición No sé A qué se refiere A ese como Ese saquito Que está al lado izquierdo De la granada Vamos a tener dos granadas Y el arma secundaria Entonces No sé qué vaya a ser Siento que Esos son así como Tipo paquetes No sé Igual iba a ser No lo sé Igual y puede ser Armas O pueden ser Algunas trampas De detección de movimiento ¿No? Igual y puede ser Algunas trampas De detección de movimiento Para que Sepas cuando alguien Se te está acercando O un pedo así Entonces Pues bueno Ahí tenemos A lo que es El francotirador Que es una de las De los especialistas O de los agentes De las clases Que van a ser Más peleadas Entre todos los gamers O bueno Entre todos los jugadores ¿Vale? Entre lo que es El sniper Y lo que es El asalto Supongo Que algunos Van a tener Un poquito más De peso No lo sé No lo sé Todavía no lo sé Pero algunos Pueden tener Mayor velocidad Algunos van a ser Más pesados Algunos van a ser Más ágiles Etcétera Entonces Entre este Y el asalto Siento que van a ser Un poquito De los más peleados ¿Vale? Entonces Ahí estamos Viendo Su rifle Puede atravesar Cualquier cubierta El francotirador Tiene acaso Rifles Semautomáticos De gran poder Entonces Que causan El mayor daño Entre todas las clases De tiradores Pero es lo que les comento O sea El disparo Tiene que ser Directamente a la cabeza ¿De acuerdo? Aquí en lo que es En el video No nos ha estado Mostrando absolutamente Nada Y eso Es lo del drone Que yo les comentaba Eso es lo del drone Que yo les comentaba Confín Realmente nada más Nos muestran aquí Lo que son Algunas de las clases Nos mostraron dos Son tres clases Nos mostraron Y falta una clase más Todavía Falta lo que es Una clase más Lo cual bueno No lo han sacado todavía Supuestamente eran Cuatro trailers Y el primero Que acaban de sacar Es este Mostrándonos Lo que son Las diferentes clases Todavía falta uno O a menos Que haya contado Los cuatro Y no me di cuenta O sea What the fuck No mames Es lo que tampoco sé contar Puta madre O mames Tengo que arreglar A la pinche primaria No mames Vale, vale, vale Que no cunda el pánico Confín Que no cunda el pánico Ustedes tranquilos Y yo pinches fucking nervioso Wey Y yo pinches fucking nervioso Wey Ok Ya estamos más relajados Entonces Como les estaba comentando Bueno Esos son algunas de las clases Que nos están enseñando Y bueno Supuestamente eran más trailers Son cuatro trailers Y apenas habían sacado uno No sé si esta semana Vayan a sacar los demás Pero Decía Un trailer de cuatro O sea Wey No mames Y cuando sacaron los demás What the fuck Pero bueno En fin Ya tenemos por lo menos Lo que son algunas de las clases Que van a salir En lo que es en el modo PvP Así de que ¿Qué nos queda compis? Pues no mames Bueno Nos queda más que comprar El puto juego Bueno Yo ya lo tengo Confín Yo ya lo tengo No mames O sea wey What the fuck No mames Pum Papu Así mira Pum Vale vale Bueno Lo que todavía no sabemos Es de que No sabemos si realmente Puedan descargar Todos 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 No sé si el juego Lo vayan a sacar gratis Por este Por ese lazo Del 21 de septiembre Al 25 No sé si lo vayan a dejar Totalmente gratuito Vale No sé si lo vayan a dejar Totalmente gratuito La verdad es que no lo sé Entonces Pues bueno A lo mejor Ya en la conferencia Van a sacar ahí precisamente No a lo mejor Ahí en la conferencia Van a sacar Lo que es Si va a ser gratuito Nada más Para que puedan probar Lo que es la beta abierta Porque va a ser Para todas las consolas Tanto Playstation 4 Xbox One Y PC De acuerdo Va a ser para las 3 plataformas Entonces Prácticamente Va a ser un juego Que va a estar Muy muy chingón Confis La neta Me da muchísimo gusto Que lo haya adquirido Porque la verdad Me hubiera gustado No Más bien No hubiera estado chido Que lo hubiera adquirido En este momento Que bueno Estoy un poquito Apretado de gastos Entonces Me da gusto Que lo haya comprado Cuando realmente pude Y cuando estuve en oferta Porque realmente Lo compré Cuando estuve en oferta Entonces La verdad Estoy muy muy contento Así es de que Pues bueno Confis Aquí está lo que es La pinche modalidad El nuevo PVP Que lo vamos a tener El 19 Recuerden El 19 Si ya vieron Este video Antes o después O como chingado sea El 19 Habrá O hubo Una conferencia Por medio de Twitch Y el día 21 Al día 25 Estaremos teniendo Lo que es la modalidad De P Totalmente gratuita Ok Así de que Pues bueno chicos Ya saben Hasta aquí vamos a dejarlo Que es el gameplay El día de hoy Y yo me despido Ya saben Nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Un besito En zona Alguita derecha Yo soy El Chavis Y hasta la próxima Confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales De acuerdo Y recuerda Seguirme en Twitter Que en Twitter Prácticamente publico Todo lo que se va a venir Al canal Lo nuevo Los videojuegos Horarios de streaming Donde se van a hacer Los streaming Etcétera Etcétera Y pues bueno Si quieres ser mi amigo Pues entonces Y quieres chatear Conmigo Bueno mames Sería un privilegio Para mi chatear contigo Sería un pinche Privilegio Chatear Para mi Sería Un pinche Privilegio Sería un Para mi Sería un pinche Privilegio Poder chatear contigo Esa es la palabra Correcta Esa es la palabra Correcta Amigo mío Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos Fíjense mucho Que tengan excelente día De acuerdo a la mañana Tarde o noche Ahora que estés viendo Lo que es este video Yo soy El Chavis Y nos vemos chicos Bye 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 ¿Me puedo dejar like? Comparte Comparte ¿Me puedo dejar? Si no